Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Oye mi bien la plegaria que nace de mi Va con el fin de decirte lo que te amo yo Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Oye mi bien la plegaria que nace de mi Va con el fin de decirte lo que te amo yo Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Gracias.